El rap es vida, la vida es cambiante, nada es perfecto, yo resistente La finalidad momentánea, la inspiración y mente no siempre se ponen de acuerdo Para crear un puente y a dos o bruto, cortesías de cuatro, dos, dos, dos Un minuto, astuto convirtiendo en nuestro mental, nuestro fruto Mental y tecnológico es el culto, chequea la melodía Tecnología, donde los momentos catárticos se estían Tú te mistías en tus cascos, en cada canción, oremos luz de luna a la noche, en cada canción Y es un escándalo, quemadores de terzo y un pájano Enlaces profesionales, ritos para privales, para chavales, con un fomocrata Y es que desde siempre muchos parra, punto no, es un insulto el rap Aunque se define, aprendes en la calle o en el cine No te corres en la brea, tramita tu gón Y en el estudio de tu psique, jalas de suflón ¡Bum! ¡Tamelo, reíntegro! Quiero que seas por lo poco lenteo Pero torpeta y desespero, clavanastas en envero No hay madera, más madera Yo estas mierdas retomeo Rap su franjo Esos manos son no hay mejor Atajado Rap su franjo Rap su franjo Atajado Rap su franjo Rap su franjo